Ricardo, ¿cómo te sientes físicamente para el partido del domingo? Bien, muy bien, físicamente estoy listo y nada, no veo la hora de jugar y estoy listo para domingo. En la incorporación de Julio, tu amigo, tenerlo aquí en Orlando, ¿qué opinión tienes acerca de eso? Muy bien, he dicho que para ganar esta liga necesita un grupo fuerte y con la llegada de Julio Nocherino el grupo está cada vez más fuerte. No sabemos los jugadores que van a seleccionar durante la temporada, los que van a servir las selecciones, entonces necesitamos tener un grupo fuerte para que los jugadores que estén fuera estén listos para jugar en su momento y que el nivel del juego no se baje nunca. ¿Cómo has visto Brasil en esta eliminatoria, en estas fechas de esta semana? Bueno, he visto solo el segundo tiempo del partido con Uruguay, estaba ya 2-2 y ahí un poco más difícil, porque en Brasil la presión y todo eso, espero que hoy el Brasil tenga una oportunidad distinta y pueda ganar este partido. Ricardo, en español, Ricardo, para hablarnos de radio, ¿qué se siente enfrentar el próximo domingo en el Citrus Bowl en casa al campeón de la liga? Es una grandísima oportunidad, entonces tenemos esta oportunidad de jugar en casa contra el campeón de la liga y para nosotros es la oportunidad que tenemos ahora de jugar en casa y es lo que queremos. Creo que el equipo está listo y va a ser un grandísimo partido.